Respira Paz Nos moramos para de todo Para vivir es una respuesta muy cierta Ahora el doctor Eduardo Guillermo nos va a explicar cómo se debe hacer ¿Para qué más podría servir? Para cuando están bravos, respiren Me parece perfecto, lo has hecho muy bien Ahora la piensa Puedo respirar y detenerlo todo Somos capaces de cambiar el modo cuando hacemos las cosas con respirar Puedo respirar y detenerlo todo Tomar conciencia y poder amar ¡Gracias!